hola he dicho hola bueno estamos lunes día 20 son las 8 menos dos minutos un saludo a la luz he cambiado la cámara un saludo muy fuerte desde el estudio número uno del jardín del bonsai de antonio ruiz hoy vamos a hacer una actualización pero bueno hoy estamos en el día 37 de confinación y bueno y seguimos haciéndolo estupendamente lo estamos haciendo muy 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 bien por eso y cada día cada día llega a las 8 horas son las 8 pues se le brinda un aplauso a todo el mundo y a todos aquellos que están luchando por por dominar a este virus a veces lo podemos acabar con él de una vez y yo hoy pues yo también digo yo quiero brindar también un aplauso también muy fuerte de mí para 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 todos aquellos que no están ayudando y están trabajando y están dando todo por nosotros por todos y para todos también vosotros todos mis seguidores que sigáis todos y los que no son seguidores también me refiero digo a todos pero quiero también referirme a mis seguidores también porque quiero dar un aplauso para ellos también porque también se lo merecen y todos aquellos que estamos en casa pues no lo merecemos también así que yo quería darle un aplauso y tengo mi amigo a mi amigo eco para que nos dé un aplauso a ver si me hace caso desde aquí porque está muy lejos no sé si se va a enterar yo lo voy a llamar eco dame un aplauso para vosotros para todos vosotros no sé si se ha escuchado si no se ha escuchado luego me iré allí me iré más cerca otro día mañana me iré me acercaré a a la cámara porque no sé si ya se ha llegado a escuchar bien pero yo yo creo que sí y si no podemos repetirlo otra vez más cerca a ver si se escucha mejor es que no voy a vamos a repetirlo a ver yo quiero dos aplausos en vez de uno a ver en vez de 12 aplausos yo creo que no lo merecemos porque ahora bueno ese aplauso primero ha sido que ha sido para todos aquellos que están luchando por por están trabajando por nosotros dándolo todo es jugándose la vida porque se está jugando la vida por tanto yo ahora quiero otro aplauso también para mí porque nosotros y tú no te merece un aplauso pues claro que me merezco un aplauso yo también hombre por favor sólo faltaba que todos los días yo estoy todos los días subiendo subiendo vídeo subiendo vídeo para entretener a todo el mundo a la gente para que se entretenga todo aquel que quiera entretenerse y el que no que quiera aburrirse porque se aburra también bueno lo que puedo por tanto yo quiero pedir también un aplauso para mí también pero yo me voy a quitar aquí porque no quiero porque más para mí no quiero ser el protagonista yo me quito de aquí y me voy a hacer acá un poquito más aquí y se lo voy a pedir aquí más cerca a veces se escucha mejor que el otro porque no sé cómo se escucha el otro pero bueno eco dame un aplauso bueno no sé si se habrá escuchado si se ha escuchado bien pero bueno yo lo he intentado es mi amigo eco que está en la puerta que está ahora esperando para dar el aplauso con la gente y yo desde aquí le digo le llamo le pido lo que quiera y le pido tráeme un café me trae un café porque es mi amigo sí y para eso estamos los amigos vale bueno bueno a ver bueno ya está hemos ya el ratito de bromas en serio porque va en serio ya no es broma esto no es broma esto va muy en serio pero bueno que sirva también como momento de no me gusta la luz he cambiado la cámara porque voy a grabar con la otra cámara pero no me gusta porque no me no tengo la opción de ahí d de congelar la la imagen y bueno que queríamos hacer hoy hoy digo voy a hacer hoy voy a actualizar porque ayer hicimos hice un paseo por el jardín que lo subiré mañana mañana sí mañana por la mañana como lo subo por la mañana antes de empezar a hacer cositas no sé cuándo me va bien subirlo lo subo lo hago hoy lo subo mañana pues lo subiré mañana un paseo por el jardín y luego el siguiente subiré subiremos este que actualización de del bosquecillo que trasplantamos de la piedra aquella muy pesada aquí a la macetita mía está la tocaname en balearis pequeñito mira qué muco tiene más bonito precioso pero ahora lo tiene ahora lo tiene bueno maravilloso es una maravilla y bueno 40 días después hablamos de 40 días después que ha pasado hoy porque hoy he mirado estaba iba a bueno estaba echando un vistazo bueno echando un vistazo cuando grabé cuando he grabado cuando grabé ayer un paseo por el paseo por el jardín me aprecate hacia remándome con la cámara que tenía tenía pulgones el pulgón los olmos le atacan poco a veces el pulgón pero también la taca cuando son brotes jóvenes les atacan burgo y me di cuenta que tenía el pulgón aquellos tenían poquitos tienen menos aquellos tres aquellos son ahí son está a ver tengo aquí el bosquecillo que lo vamos a actualizar todo ahora bueno yo creo que no sé si no haremos dos vídeos ahora es una primera segunda parte de tengo aquí el bosquecillo pequeño del mini bosque mini bosque que vamos a enseñarlo antes ahora para que también ya que parece que es el hijo de el hijo de éste el hijo aquel mini bosque múltiple no no es mini bosque el multitronco el multitronco que hicimos el mini multitronco mini que hicimos que ya lo plantamos directamente en esta maceta tan pequeñita tan reducida que mira que con la mano casi casi tapamos la maceta es decir que una maceta muy pequeña muy pequeñita ahí y lo plantamos aquí ya directamente plantamos la estaca aquí pues mira después de 40 días y ésta está me tiembla la mano así a pulso pues resulta de qué después de 40 días tiene toda una brotación muy bonita no ha perdido ninguna ramita ninguna rama ningún tronco es decir está todo y más brotado hojas más pequeñas brotación más pequeña por qué porque está en un tiesto muy 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 reducido esto es lo que decimos y lo que he dicho muchas veces que muchas veces para reducir tamaño de la hoja esta es reducir el espacio de sustrato de dar del árbol al reducir aquí no puede alimentar hojas grandes brotes grandes entonces qué hace brotar más corto más pequeños y hacer hojas más pequeñas y aquí está bueno este es el pequeñín bueno los hechos y por si no da tiempo porque luego tengo que voy a actualizar también ahora el triple multi tronco multi tronco que lo hicimos el mismo día todo se hace 40 días ya luego hay un doble tronco que hicimos que tenía dos que tenía independientes y lo unimos abajo lo acordáis atado abajo para que se unan los dos abajo en el cepillo y como un doble tronco y está allí también está ahí para actualizarlo también qué quería hacer yo ahora bueno a ver lo primero era esto voy a enseñar una cosa porque no lo he dicho ahora que si está hablando del pulgón que me he dado cuenta y ahora cuando lo he cogido lo he sacado para traerlo aquí resulta que estaba estaba todo infectado por debajo estaba todo infectado desde el pulgón un pulgón un nuevo joven verde y había remillas que estaban todas como un brote nuevo que tiene aquí abajo estaba desde abajo arriba estaba todo completo toda la mantera estaba llena de purgón todo diálogo todos los demás tenían todas las puntas de las rotaciones nuevas tenía estaban cargadas de purgón que eso yo sabéis que yo utilizo esto siempre lo dicho aerosoles de esto de hogar y planta que tengo varios ya lo sabéis que yo siempre fumigo con esto esto no es dañino para naturaleza en los aerosoles esto porque son hogar y planta para planta y para utilizarlo en el hogar es decir que no no tienen efecto de contaminación y de cosas de esta porque además uno a limón huele a limón de olor del limón lo he comprado porque yo disfruto dan ganas de revolcarse por el jardín cuando los hago por todos los tiros por todos y dan ganas de revolcarse con el olor a limón que hay un olor a limón ay dios mío por dios da gusto ya esto es fumigar con esto bueno pues yo mira lo que he hecho ahora estaba de broma ya le dado he gastado dos botes de estos grandes son dos botes grandes de los grandes no sé de cuánto 750 miligramos de los botes largos dos botes he gastado porque cuando hay purgón en algunos árboles es decir que están en jardín lo lógico es que haya purgón también en algunos también en menos medidas porque no lo he visto lo he mirado y no he visto el purgón por ahí poco pero por si acaso es prevenir ya porque ya está ahí el purgón ha venido se ha quedado ahí y ahí como no lo matemos se nos comen las plantas no las matan bueno matan las matan la hoja las arrugan se mete dentro que es decir que seca incluso ramas las ramas entonces he gastado dos botes a todo yo le doy a todo el jardín entero todo a todas las plantas le doy con eso meto así como he dicho cuando si nos acercamos mucho a veces que a veces pegamos muy cerca así por ejemplo muy cerca vemos que queda una espumilla blanca eso hay que darle luego agua al cabo de un rato dejarlo 15 minutos y darle agua darle agua porque porque se puede quemar la hoja simplemente nada más pero yo siempre a una distancia de 30 40 ahora ya no tiene cuidado estaba cargadito pero ahora os enseñaré dónde está y se ha caído ya mucho con el aire porque aquí entra el aire en el porche a 30 40 a 40 centímetros mejor y los olivos el olivo los naranjos limoneros desde esto ya lo he hecho otras veces ya ya lo he enseñado pero bueno así esto es lo que yo he hecho en mi jardín en todo limonero me meto debajo del limonero y hago así y forma una nube muy grande de una nube que sube todo para arriba se infiltra dentro del limonero dentro del olivo y dentro del naranjo y en todas las plantas le meto por debajo de las plantas meto un fumigado luego le doy un poco por encima pero por debajo que es donde están todos los pulgones siempre se protegen debajo de las hojas y entonces mete por debajo y le doy a todos a todos y en mi jardín no hay aquí no hay insectos no hay bueno no hay insectos hay insectos claro los que vienen voladores pero no hay plagas en las plantas ninguna incluso el naranjo naranjo limonero aquello que se pone en negro la hoja negra de todo proviene del purgón la mayoría de los esto del naranjo y limonero provienen de esto del purgón y se ponen las hormigas sueltan la melaza esta que suelta que dejan pegada sube las hormigas a comer en fin se ponen la hoja a hoja negra con la negrilla esa le entra la negrilla y se ponen hojas negras estoy hablando del limonero limonero y naranjos bueno pues mi naranjo de mis limoneros no tienen una hojita negra nadie puede ver una hojita negra además viene mucho me lo dicen como que es lo que hace que es lo que le pone que es lo que le porque yo tengo un naranjo esta hoja negra se pone para era muy sucia no pues tocar de en fin yo siempre he fumigado con esto nunca he utilizado otras clases de veneno y ahora el que voy a decir iba a acercar la cámara un poquito a ver voy a coger a ver pincel aquí para que veáis una cosa que no lo he dicho ahora también que yo le he hecho esto hago el espolvorizado este con el con los aerosol que hace a todas las marcas que hace son buenas todas que son hogar y planta si lo he hecho muy cerca hoy y lo empapó mucho por ejemplo al cabo de lo dejo actuar 15 minutos a los 15 minutos le doy un lavado hoy le doy a todo no hay peligro que está lloviendo lleva todos los días lloviendo empezó a llover a la una de la tarde y todavía no ha parado de llover no es necesario y si le damos un poquito alejado lejos los va a matar a todos y no le va a hacer daño ninguna a la hoja lo malo es cuando nos acercamos mucho entonces sí que quema la hoja pero si no no pasa nada y entonces yo aquí mira voy a acercar dice voy a acercar la cámara un poquito a ver si se ve si se puede ver porque de aquí no se aprecia claro pero si le acercamos a lo mejor podemos verlo a ver le voy a poner aquí por ejemplo ahora está esto de costado sí y vamos a y voy a mirar como el césped vamos a ver seguramente no sé si se va a ver pero están diminutos veis los nombres pues se ve mira se ve incluso más grande que mejor aquí en la cámara que lo veo yo de aquí de cerca ya veis todos los puntitos blancos en el césped todos los puntitos blancos esos esos dos purgones que han caído de arriba por encima es un pañito blanco de porque hay una cantidad enorme de pulgón bueno pues ahí están todos en el césped y en la mesa porque lo eché esta mañana sobre las 12 aproximadamente sobre las 12 lo eché y me fui al jardín y le eché a todo el jardín me voy a acercar un poquito más todavía a ver aquí y ahí voy a poner la cámara aquí veis todos los puntitos blancos que se ven puntos muy grandes que parece muy grandes son diminutos lo que aquí aumenta en la cámara lo aumenta yo pensaba que no se iban a ver pero bueno con la otra cámara no no se hubiera enfocado bien porque pero hoy está grabando con otras cámaras bueno y mira y una cosa voy a cogerlo ahora con un pincel con el pincel lo voy a recoger voy a poner aquí así voy a hacer un montón bueno aquí no puedo en el césped en el césped aunque quiera quitarlo ya bueno tampoco tiene bueno pero quiero decir voy a hacer esto bueno podría darle la vuelta a la mesa tampoco le da la vuelta a la cámara en vez de la mesa voy a recogerlo todo y lo voy a reunir aquí ahí está ahora reunido ahí está reunido el pulgón a ver que no se ve de aquí ahora ahora lo he puesto demasiado fuera por todos los puntitos blancos que veis que se ven aquí que veis por ahí todo eso son mira son pulgones los pulgones mira aquí solamente lo que hay aquí en la mesa el montón que hemos hecho aquí a recogiendo todo lo que había en la mesa ahí bueno esto es para demostrar que este es un producto bueno buenísimo y no hace falta usar venenos contaminantes ni de todas estas cosas y que basta con esto y es muy es muy fácil de aplicar y al mismo tiempo no sólo ya lo fácil sino lo económico que es y lo barato mira que se ve muy bien las luces la luz y la luz entre entre eso en el mundo abajo se ve una luz muy bonita en el mundo la luz y la sombra de los árboles bueno me llevo la cámara otra vez voy a decir por si acaso por si no me da tiempo a los otros a ver aquí está mira el mini que he dicho antes ya hemos dicho mira a ver ahí está está bueno precioso una rotación preciosa después de 40 días después de 40 días el multi tronco que lo plantamos el mismo día que el mini ese hicimos los dos aquí está después de 40 días el olmo multi tronco y allí está el tronco doble el doble tronco bueno uno alto uno grande y otro abajo el doble tronco ahora lo iré poniendo todo porque voy a podar un poquito a ver chiquito y le pegó un moneo al trípode que casi me lo cargo madre mía la que se valía aquí esto estaba más lejos estaba aquí bueno pues igual lo voy a poner más cerca porque voy a aquí a ver que voy a voy a darle una podita un poquito a éste a le voy a dar una poda este ya visto de las ramas tan largas que tiene una rotación larguísima hoy no tengo caramelos aquí no me he echado caramelos o mejor dicho no que no me he echado caramelos no es que no me he echado caramelos sino que no se me han terminado así que tenía pues sí me han terminado yo tengo un caramelito ahora en la boca siempre porque y aquí voy a hacer ahora y podría emplear la automática porque en estos casos yo siempre hago ahora en verano para parar el crecimiento de esta rotación es tan fuerte y tan grandes lo que hago es escoger la vía rápida y luego en invierno le hacemos una limpieza le hago una limpieza de toconcitos tocones secos que no queremos ahora cortan hojas con la con la tijera más rápida cortamos hojas por ejemplo queda una hoja cortada no pasa nada no va a ninguna posición lo que lo hacemos es nada más simplemente parar y para adelantar darnos más prisa pues lo hacemos con la tijera automática y y así nos damos más prisa porque ahora pues no se trata de hacerlo bonito no quiero hacerlo bonito ahora lo que quiero es parar el crecimiento él no cogió la otra la rápida automática hasta allí él cogió una tijera de están más de más larga más normales porque lo que voy a hacer va a hacer esto nada más que es esto lo que dice que es la poda rápida de para sujetar el crecimiento tan bárbaro y tan bestia y lo podamos todos más o menos a la misma altura y así con esto nos va mucho mejor lo que hacemos es reducir está la vida entera desde abajo que está estaba cargada está estaba estaba que no se veía de purgón no le ha quedado purgón ninguno está todo bueno ya lo habéis visto todo ahí está tirado encima de ahora cómo vamos a sujetar esta brotación tan fuerte que ha pegado ahora ya esto no es esto no es ahora para hacerlo bonito ni simplemente es eso es una poda de sujeción para que ahora pegue otra brotación a continuación va a pegar porque ahora estamos en el momento adecuado para eso va a pegar la esa brotación un trame que va a pegar tan fuerte ahora y va a hacer mucho más va a multiplicar mucho más la ramificación y vas a hacer ramas más estás adentro la quitamos también lo queremos no importa que esté ahora tan bonito sólo se trata de parar el crecimiento de las ramas tan fuerte porque tampoco queremos que de amor porque porque si yo está formado ya está hecho entonces aquí no se trata ahora de engordar ni de engordar tronco ni de sino de de ir formando el árbol bosquecillo ya y ya lo tenemos transforma tengo que si ya está formado estás hecho por tanto este es el tipo de bosque que queremos pues lo que hacemos es para esto es la poda rápida que yo hago a los holmos mira muchos dirán es una barbaridad que está haciendo y ya lo sé pero es cuando queremos hacer un árbol muy bonito remodelar el árbol hacerlo a eso lo hacemos luego ahora no con no hay por qué hacerlo bonito sino además darle fuerza a al proyecto al árbol que lo que queremos eso es reducir las ramas todas hasta la altura que queramos y darle ahora la opción al árbol de no importa si te corta un poquito más largo más corta sino que sólo se trata de eso de lo que he dicho es de reducir esa brotación tan fuerte porque ya lo que necesitamos es formar la copa y el árbol porque al fin y al cabo es un mini bosque el mini un bosque pequeño no es un gran bosque que digamos tendremos que hacer troncos muy gordos muy no porque tenemos que mantenerlo porque si es un bosquecillo tiene que seguir siendo un bosquecillo está en la parte de atrás está la parte delantera frente que es el que estaba metido detrás está metido entre los entre otros árboles dentro y y una parte como sabéis siempre la parte que está dentro siempre se queda un poquito más pero este es el frente del bosquecillo voy a limpiar un poquito aquí porque vamos a pequeñito el mini no lo voy a no lo voy a cortar porque tiene las brotaciones muy cortas más pequeñas ya sabéis ya he dicho antes que ha brotado un menos porque menos no más ha brotado bastante suficiente pero ya fuera venga los purgones tienen un montón de purgones y todavía encima la mesa abajo todo a la basura todos purgones a la basura en 15 minutos bueno 15 minutos antes 10 automático f este a estos aerosoles y cesticidas estos pues esto es un momentáneo el momento de los hechas el momento y mata el bicho y te queda limpio ahora le damos luego le doy un manguerazo por todo lo que haya podido quedar pegado y cuando pasen cuatro o cinco días pues le echamos un vistazo otra vez y si vemos alguna ramita que se ha escapado que se hayan escondido y protegido como sea y si hay alguno le volvemos a hacer otro poquito más y fuera se acabaron voy a poner otro esto lo voy a poner aquí en el suelo de momento a ver cómo estamos de tiempo estamos en 25 minutos hasta bien lo puedo hacer todo porque se meten los todos en este vídeo pero a progreso también aquí para tomar unos apuntes pero bueno una vez anotado lo había apuntado ya eso no estaba apuntes voy a hacer ahora voy a hacer múltiple este es más pesado se lo metimos en una maceta porque este va a ser este tiene que ser un gran árbol ve este si este está en desarrollo este quiero que se haga fuerte por eso que tiene un tiesto más más hondos a ver no sé si se ve desde ahí si ha salido si se sale de de plano o no a ver que este lo voy a poner un poquito más lejos porque así por ejemplo incluso se va a ver hasta mejor y todo y estoy enganchado aquí vale voy a retirar un poquito más este tiene un pues tiene un tiesto un tiesto un buen tiesto porque yo quiero que este sea un gran árbol este es un multi tronco multi tronco 40 días después de la plantación de la estaca este es la estaca este es estaca el pequeñín el mini está aquí ahora que lo haya enseñado antes y allí está el doble tronco también que ahora lo a continuación lo haré otra vez porque también porque porque ahora es el momento de yo ahora este árbol podríamos dejarlo crecer todo lo que ahora este año hasta dentro de un par de meses pegarle una poda dentro de un par de meses pero pero tiene tanta ramificación por dentro que si lo aliviamos un poquito le quitamos brote que no queremos ahora por debajo y tal y despuntamos un poquito lo que va a volver otra vez ha pegado otra botación mucho más fuerte y va a llenar la copa ya del todo del todo va a formar una copa preciosa ya porque vamos a multiplicar la ramificación en la hoja se va a hacer un poquito más pequeña pero el árbol va a seguir creciendo aquí mucho 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 va a crecer mucho el árbol la luz me hace tontería pero bueno prefiero que haga tontería a la luz a veces y y los y los tensores y los tensores que tiene porque tiene tensores en las ramas puestos para quemar para que deje los mantenga así y no se disloque en cada tronco vaya para un sitio diferente lo dispusimos así y así lo vamos a dejar eso lo vamos a dejar por tanto vamos a hacer pues le vamos a hacer también otra pero en este caso yo creo que me voy a sentar o si no pero a veces un momento primero voy a hacerle la poda por arriba igual que eso con el otro la poda rápida a este no le voy a cortar tanto que están las más largas nada más y voy a dejar luego pues que pegue en la próxima rotación que nos pegue va a hacer cuando ahora como hacemos hacer reducir a más las más fuertes y largas así nada más ahora que ahora toda la votación que venga desde atrás se multiplica y luego será cuando vamos a podar ya y vamos a empezar a remodelar la copa ahora de momento vamos a hacer esto para pegarle un buen crecimiento que ahora estamos en la fecha justa para que nos llene toda la copa fuerte con rotaciones más finas ya así que esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer esto es lo que yo mira esto es lo que quería hacer y esto es lo que he hecho no hay más bueno las hojas que se han quedado por aquí ahora encima está mojado todavía esta mañana mojado y ahora me voy a sentar un poquito porque dice ahora me va a sentar por eso puesto la silla aquí preparada para porque voy a ahora voy a quitar esta ya no me sirve para esto ahora voy a quitar toda esta rotación que está por dentro por abajo y voy a dejar solo la rotación que vamos a utilizar para formar la copa y se va a formar la copa con esta rotación que vamos a dejar más arriba y así vamos a darle toda esta fuerza todo esto supone que estos son tiras sabias digo tiras sabias son supones aquí las que están dobles pero a veces no lo vamos a quitar ahora vamos a quitar luego de momento vamos a quitar lo que ahora las que aquellas ramas que se quedan dentro del interior que que pues que tapa también un poco la la visión de la estructura del árbol del tronco y al mismo tiempo le está quitando fuerza a las de arriba y así estamos aclarándolo un poquito de aquellas ramitas tan bajas que no las queremos esta también la viejita de vez así y porque el árbol lo queremos hacer todas las ramitas que están dentro de todas formas que ahí dentro no van a sobrevivir porque ahora ya se están quedando detrás se están quedando detrás porque se encuentran enterradas debajo no le entra la luz en condiciones y que ocurre pues que todas estas ramitas que van para adentro y tapan lo que es la estructura pues la vamos a a liberar un poquito la vamos a quedar porque al final como digo también incluso pues llegan a llegan a morir también solas porque están enterradas aquí dentro es que ha brotado ahora por todo ha brotado por dentro, por fuera, porque claro a la explosión de la sabia al moverse la sabia es una estaca plantada hace 40 días y que ocurre pues que eso que la abrogación es brutal aquí hay otras que se meten para adentro estas fuera no sirven para nada no la queremos porque no van a esperar las más altas ya de arriba aunque salgan de dentro esas pueden salir buscando la luz salen buscando la luz por arriba también y se multiplica también arriba pero esta esta, a ver, es muy larga la podemos dirigir aquí por ejemplo para que nos haga otra rama ahí pero aquí hay ramas que bueno dejamos para que sigan encallando la voy a quitar al final esta larga también toda hierro ahí dentro ramas que están dentro del interior del árbol hay que quitarlas todas bueno hasta aquí lo vamos a dejar ya así lo dejo y hasta hasta nueva actualización hasta una nueva actualización hasta un nuevo trabajo vaya que se tratará de una poda verde otra vez esto es una poda verde esto la podemos hacer durante todo el año durante todo el año se puede hacer esta poda esta poda verde esta no molesta para nada cuándo puedo hacerla en qué época nada de épocas todo el año se puede hacer esta poda cuando nos sobran ramas sobran ramitas y aclarar aclarar la copa quitar ramitas que no queremos a darle fuerza a las demás se puede hacer durante todo el año por eso se llama poda verde la poda verde es de todo el año bueno normalmente en los caducos poda verde está más metido dentro de del tiempo que está el árbol con la sabía activa claro en la actividad en plena actividad la sabía pues claro porque llega el invierno ya no sería poda verde porque ya no hay hoja no hay verde entonces sería otra clase de poda sería poda de invierno bueno ahí tenemos así ha quedado acerco un poquito de otra vez la cámara yo no sé hasta cuántos minutos vamos a llegar aquí pero estamos ahora en el 33 es igual va a hacer un vídeo largo vamos a acercar un poquito a ver para que veamos la copita después de la poda ve 40 días después bueno ya podéis ver el vídeo que está por ahí hace 40 días aproximadamente más o menos no no es igual hace 50 pero más o menos no llega a dos meses porque me pone en los vídeos mira los vídeos hace un mes un mes puede hacer un mes y un mes y 25 y 20 días o un mes pero hasta que no llegan los dos meses claro no ponen dos meses está sobre unos 40 aproximadamente unos 40 días más o menos pues ahí está la estaca multitronco que yo que cuando las planté dijo esto va a ser este va a ser un gran árbol pero un gran árbol un árbol muy 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 bonito esto es un multitronco porque hay unos pocos de tronco hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con las ramas grandes ya baja también la miento como tronco porque salen de abajo casi también pero bueno así está vuelvo a poner otra vez vuelvo a poner otra vez la cámara aquí ahora no la voy a poner tan lejos o si no porque que yo pueda hacerlo ya sentado no sé cómo ponerlo ahí aquí vamos a ponerlo aquí así otro que lo vamos a quitar también bueno un poquito para allá así un espacio para mí ahí es olmo multitronco cuarenta días después de la plantación de la estaca no se no podemos pedirle más tenemos que estar contentos orgullosos pues sí tenemos que estar contentos y orgullosos del trabajo porque porque nos ha salido bien no siempre sale tan bien así yo creo que este año están saliendo muy bien muy bien las plantas no será por el también por el clima también será por la contaminación que que ha bajado mucho porque este sí que pesa este pesa este pesa más que por la maceta que tiene muchos ahora aquí tenemos otra figura otro ejemplar como como se dice un gran ejemplar voy a a retirar es decir la cámara porque esto claro aquí hay que retirar la cámara un poquito aunque ahora la acerquemos un poco que este no le voy a a ver este fue aquí el doble tronco mira este eran dos eran dos dos estacas pero digo que hago las plantas individuales o las pongo en el mismo tiesto pues yo digo las voy a poner ahora no sé si sale entero ahí en el vídeo en la cámara está tirado está tirado el árbol para allá el árbol y un poquito harto he puesto unos harto y otros más vaguitos y sale entero bueno pues el están unidos abajo y para que se fusionen los dos para que se fusionen un injerto de aproximación tienes hecho un cortecito en la en las cortezas de las dos partes de los dos para unirlo unirlo y atado fuerte para que se suelden eso se llama injerto de aproximación que quiere decir que están injertado por aproximación abajo en el pie abajo en el cepillón entonces pues el cepillón se va a formar un solo cepillón y un solo tronco abajo cuando lo descubramos la próxima vez que lo descubramos para hacer un trasplante parada nos vamos a encontrar con un árbol solo todos unificados todos soldados todos bien injertados porque lo hemos hecho para eso para que se injerte y así y aquí está este estaba más enterrado dentro metido entre los demás árboles le iba a poder ahora así para que no pegue ese tío un tan fuerte que va a pegar ahora porque este quiero también pararlo un poquito hay que parar un poquito los pies porque si ahora mismo yo dejo estos brotes sin trabajo yo digo siempre cuando se trata de una estaca las estacas del primer año segundo hay que plantar no hay que cortarlas y los injertos tampoco el primer año dejarlo los injertos más que las estacas las estacas podemos podarlas porque esto supone que tiene mucha raíz ya que tiene un enraizado que está bien enganchado abajo y por tanto podemos ya porque como ya tenemos la formación del árbol que queremos porque esto es lo que hemos dicho que queremos entonces ya lo tenemos entonces estas ramas ya más largas ya las podemos ir despuntando hasta dejarlas todas más o menos bueno depende de lo que quiera cada cual pero si la podemos ir reduciendo para ir multiplicando ya la brotación que son muy pequeñitas la dejamos y si son más largas pues las cortamos la más larga y así que ocurre pues que estamos compartiendo estamos repartiendo la aquí dos ramas a ver abajo una se la voy a dejar de momento que también la voy a cortar para que no se apodere de la fuerza que es lo que estaba diciendo de lo que quería decir antes si hacemos esto porque al salir ahora salen las ramas salen todas unas más fuertes otras más flojas salen cada cual depende de la de la teta que más más pues engordamos engorda menos y se lanza más o se lanza menos entonces que hacemos con esto al cortar la toda más o menos a la misma más o menos a la misma distancia de la misma de la misma longitud aproximadamente que ocurre porque vamos a repartir la sabio entre todas iguales vamos a reforzar a todas esto es repartir esto es repartir equitativamente la sabio para todas las ramas para darle oportunidad a todas si debilitamos las más grandes vamos a reforzar las más débiles y entonces por eso esta poda ahora es importante también al principio el de la primera brotación porque esta es la primera brotación que pega bueno aparte de cuando estaba en su árbol antes de coger las ramas de povas que son cogidas de ramas de esqueje de abajo pegado al tronco pegado al suelo pegado a la superficie es decir que son ahí está la planta madre por eso tiene un pie muy bonito pero claro sin raíces pero cortado bueno ya lo viste que se puede ver vídeo ya lo viste cuando estaba pero ha quedado una figura de un árbol muy bonito minuto 41 minuto 41 voy a seguir hasta donde llega esta cámara con esta cámara no la tengo calculada bueno así ha quedado la copita hemos reducido todas las ramas por igual para darle la misma oportunidad a todas las ramas y bueno ese árbol que va a quedar ese es el doble tronco va a ser un árbol espectacular ese va a ser muy bonito precioso precioso como diría antonio ruiz pues antonio ruiz diría esto es un árbol precioso esta cámara me parece que me va a grabar más porque no la tengo configurada pero entonces bueno lo voy a quitar de aquí y voy a hacer una pequeña al final que pequeñita lo ha enseñado pero digo por si no da tiempo pues este he dicho que no voy a podar nada porque claro es que no tiene nada que por la verdad la verdad no tiene nada que podamos hacerle porque este será el frente porque está aquí el árbol principal yo creo que no se ve es tan pequeño que casi no se ve de ahí voy a acercarla porque al fin y al cabo si se ve el árbol aunque no se ve a mí no bueno pues a ver este este es el arbolito y este sitio que tiene aquí lo pusimos ya directamente siendo estaca también de arrancar del suelo a ras del suelo van todos los todos los troncos nacen desde el mismo punto y por eso se llama el mini bosquecillo dejamos todas las ramitas que había desde el suelo de todos los troncos unos más gordos esto es lo que ocurre en la naturaleza cuando hay un multitronco así o hay un árbol que tiene varios varios troncos que ocurre porque unos son más gruesos otros más finos otros no podamos hacer un árbol todos con el mismo grosor de tronco porque si no pues no sería bueno no sería tan tan lógico ni tan original ni tan natural lo natural es eso es que unos sean más gruesos que más gordos que otros la naturaleza los hay todos están juntos y nacen todos abajo y cuando es un arbusto pues tienes troncos gordos troncos finos troncos puestes es un multitroncos mini el mini multi troncos y que vamos a hacer con ellos de momento la cámara me está dejando grabar con esta cámara vamos por el minuto 44 pues quizás lo deje aquí bueno sigue sigue pues esta no la tenía configurada y puede grabar más tiempo yo bueno prefiero que incluso a lo mejor muy distante ya que se mueva un poquito la luz ve ahora pegados cambios de enfoque porque está lejos y cuando hay movimiento y para así que hay que hay que parar la exposición la exposición bloqueada no me sale la opción de bloquear en esta entonces bueno el que haga la luz así no pasa nada no pasa nada te está viendo igual también este he dicho bueno hay ramitas que todavía no han bordado están verdes parece que estaban secas se ven que parece pero no no están secas de ninguna de las maneras están verdes todas las ramitas lo que todavía no ha brotado todavía y está un poquito claro ramificación más corta hojitas más pequeñas por qué por esto por lo dicho antes ya explicado por la reducción del tiesto no hay espacio suficiente para que este árbol pueda expandir las raíces y decir voy a darle fortaleza no puede abajo tiene que repartir el espacio que tiene el árbol abajo tiene que repartirlo entre todos el árbol por eso que las ramitas son más pequeñas la ramificación es más corta y entonces no hay nada que podar aquí lo que sí no vamos a utilizar estas ramas de abajo entonces vamos a decidir hasta qué altura queremos que vayan saliendo ramas pues vamos a empezar quitando primero aquí abajo por ejemplo vamos a quitar que está muy bien así pero llega un momento que si dejamos toda esta rama lo que hace es quitarle fuerza a las otras de arriba entonces para que el árbol mande más fuerza también a las demás ramas que vamos a usar esta al final al fin y al cabo las vamos a quitar tarde o temprano por tanto que vamos de ahora pues las quitamos las voy a quitar ahora y voy a dejar aquí hay dos dos juntas dos o tres y un poquito más lateral la otra que sale más esto la voy a dejar aquí todavía porque igual podemos utilizarla esta para rellenar aquí que hay un poquito más de plano aquí en la en el frente porque este va a ser frente porque está el árbol dominante estas que aquí delante es primero entonces esta la voy a dejar subir para arriba pero voy a quitar dos que tienen aquí gemela en el mismo punto y aquí también estamos dando otra esta también esta de abajo también vamos a quitarle todas estas de abajo porque al fin y al cabo lo que queremos que se vea también abajo que se vea la estructura abajo también entonces esta de aquí vamos a quitar todas las que están dentro del árbol que tiran para adentro estas dos están también aquí dentro aunque la dejemos aquí el desarrollarse aquí cuando empiecen a desarrollarse estas de aquí arriba se van a quedar metida también dentro y además van a tapar mucho también la visibilidad del tronco este entonces ésta también las quitamos y dejamos libre dejamos está aquí por si queremos subirlo hacia arriba luego y como esto va a ser trasero para darle también ramificación de fondo aquí más bajo pero delante en el frente vamos a dejarlo más despejado y vamos a quitar toda la brotación de abajo pequeña así bueno así se va a quedar ahora esto si la quiero aquí la quiero que haga así para cubrir este espacio que hay aquí así y que se vea el árbol más fuerte y los demás pequeños al lado entonces aquí necesitamos un tronco también entonces yo creo que están muy bien dirigido este y este estos dos pues dejo estos dos este al final también lo quito ala este que lo iba a utilizar ahí pero voy a utilizar este que me sale un poquito lateral y ya no tapa el tronco de frente así bueno pues esto es lo que hay que hacer ahora buscar ahora el diseño de la rama diseñar de digo dirigir la rama así como según el diseño que queremos de árbol pero está para comérselo mi mini 40 días después multitronco mini multitronco bestial que va a hacer una barbaridad ese otro ese árbol va a ser va a ser un buen una pasada va a hacer este árbol y el otro doble tronco va a ser preciso también todos preciosos y el bosquecillo ya bueno es para es para reventar ya así que así que buenas tardes a todos un abrazo muy fuerte son las nueve menos cuarto que todo siga bien parece ser que cada vez ya vamos mejor que pronto ya podremos empezar a salir poquito a poco y ojalá que todo vaya bien y podamos volver a nuestra nuestra vida normal y habitual sin restricciones de ninguna clase y podamos ya disfrutar de la vida fuera de casa también que es muy bonita también es preciosa también así que muchas gracias un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo y 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